hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de lifeless planet y habíamos quedado allí arriba que me decía que a ver ah no se grabó bueno donde me decía que podía utilizar el jetpack simplemente tengo que dejar que pase el tiempo entre uno empuje y otro porque si lo activo muy seguido no tiene tiempo para recuperarse vale entonces en teoría bien perdonar que estoy un poco griposo pero es la del clima ya hace frío ok estas piedras rojas estas nuevas muestras de grenate me han servido para confirmar que pertenecen a una variedad almandita muy común en la tierra aunque no de este tamaño se trata de una roca metafórica creada durante la formación de montaña esto confirma actividad geológica en el pasado el planeta pero por aquí está cerrado está cerrado de allá vengo no de allá vengo y este cerrado también aquí no podemos subir es muy empinado no vamos a poder subir y bajar uy y bajar va a ser complicado nos arriesgamos venga pero hay que arriesgarse dios mío que golpe y te has asociado bueno vamos de nuevo yo creo que es por ahí es que no hay otra opción y creo que no hay otra opción es que los cables siguen hasta allá es que aquí hay una roquita puede ser que esto me indique que es pero sobrevivió a ver la cara no se ha partido el casco ni nada bueno he pasado me voy a tirar para abajo abajo hay un acantilado fuertísimo bueno fuertísimo, altísimo el juego me está gustando el juego no es nuevo tengo que decirlo lo compré en oferta en la tienda digital pero la aventura es bonito y el jugarlo es bonito estoy paisaje me gusta es allí ¿veis? como llego hasta allí por aquí o por allí por aquí vale el golpe que se mete es fuerte pero vale la pena me gusta como dije espero que a vosotros os guste si lo estás viendo es porque te gusta y si te gusta pues un like hombre ven mujer chaval chaval un like sería un like porque lo juego y lo hago con mucho cariño me gustaría jugarlo solo también sin grabarlo pero me gusta más compartirlo bueno aquí está la torre esta ¿habrá que subir? yo no creo ¿no? no tengo como subir no, yo creo que hay que seguir esto verde allá hay otra otras torres y aquí aquí hay un camino verde veamos vamos a seguir por aquí pero de verdad que el planeta me fascina y agua el agua sale de aquí vale ajá otra torre allí la verdad que construir aquí ¿cómo llegaron a construir aquí estas torres de electricidad? y la tía mira aquí se corta ah de la que se cayó venía hacia acá y después continuaba me imagino yo me imagino yo más allá hay piedra roja lo veis al final es un poco raro pero la tía ¿os recordáis? de la tía que estaba vamos a continuar en este viaje a ver hasta donde llegamos bajar por allá no puedo vamos por aquí si aquí están las huellas verdes ¿qué significan estas huellas verdes? ¿huellas verdes? o es algo verde al menos habían huellas en un momento dado vimos huellas o no me digas que tengo que ir caminando hasta allá parece que sí ok no te veas no te veas no te veas hey te voy a caminar hasta allá bueno de hacerme suerte de hacerme suerte voy a tratar de ir poco a poco ahora rápido poco a poco poco a poco de verdad que estoy nervioso me puedo caer dice que no mires abajo vamos a mirar uy uy necesito mitad de camino mitad de camino poco a poco ahí ahora rápido uy 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 Alex Alex cuidado yo también me lo imaginé que no es la Tierra él tiene agua que es es raro que tenga este planeta agua al menos raro no me lo imaginaba con agua con las cascadas y menos con estos postes de electricidad que son terrícolas de creación terrícola ey uy 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 está difícil señores está dificilito vamos vamos está dificilito esto porque si acelero mucho me puedo caer uy así poco poco a poco poco a poco ahí creo que puedo me desespera tanto tiempo ahí se corta así que vamos uy uy no sé si era por aquí o por allí es igual creo yo uy uy y ahora un error un bug que ha pasado habéis visto eso es como un bug seguramente tenga que bajar por el otro lado de ahí no está bien hecha la textura que error más grave del juego que error más grave del juego los testers no probaron eso bueno bajaré por aquí a ver ok oh no 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 voy a bajar por ahí porque por el otro lado me muero no hay no está bien hecha la textura no 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 vale cuidado cuidado ahora con cuidado vamos a bajar hasta allí ahora bueno ha sido un aterrizaje forzoso y feo ahí hay más es como una represa ¿lo veis? vamos a intentar llegar hasta allí y estas piedras rojas bueno lo que estaba viendo antes cuando me caí en la falta de textura no otra vez ya le agarraron al gustito a esto no me está gustando esto de los cables ¿eh? porque puedes morir fácilmente ¿veis? puedes morir fácilmente pero muchos cables cortados ¿qué ha pasado? uh ¿y ahora? ¿ahora muero? ah tengo que llegar hasta el final porque el jetpack ya no me va a funcionar de modo extendido es decir el darle golpecitos cha 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 ya no va a funcionar o sea que funciona así vale gente yo lo voy a dejar hasta aquí que he pasado que belleza es que me gusta esta arquitectura en otro planeta y yo vestido así lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado un like si os gusta como siempre cualquier comentario podéis hacerlo y gracias por el tiempo que habéis ya estado estando aquí ok nos vemos en el próximo video un beso y abrazos chao gente y y Gracias por ver el video.